El caso de don Santos Linares, un padre ejemplar, fue presentado en Noticias Cuatrovisión. Un padre que ha luchado toda su vida con su hijo Johnny, quien padece parálisis cerebral. Yo mi mayor deseo es tener un televisorcito. Una persona bondadosa tuviera el buen corazón de regalarme unos aparatitos para oír mis alabanzas. Sus peticiones tuvieron respuesta gracias a la ayuda de personas altruistas y hasta su casa llevaron víveres, ropa, camas, una silla de ruedas y lo que más anhelaba Johnny, un televisor y un radio. Sí confiaba en Dios que algún día yo iba a hacer realidad mis sueños. Yo soñaba con tener una mecamita. Gracias a todo el personal que elabora en el Canal 4, Telecorporación Salvadoreña, que por medio de ustedes ha sido posible viajar a todas las partes, a todos los rinconcitos de nuestro país El Salvador. Para ambos la vida ha tenido un giro diferente. La sonrisa ahora se dibuja en sus rostros. Ahora somos unas personas alegres, contentos, dinámicos y bueno, no tengo con qué pagarle yo, pero sí, hay hasta mi Dios que es tan lindo y poderoso y que Él le va a duplicar todo, todo, todo su trabajo y todo su empeño. Para Johnny aún hay más sueños por cumplir. De que alguien pudiera ayudarme para que yo quiera ir a FUNTER porque de mí mismo no puedo hacer nada yo. ¿Quieres ir a terapia? Claro que sí. Noticias Cuatro Visión continúa siendo el medio para que otros puedan ayudar a los más necesitados. Ahora este padre y su hijo tienen una vida diferente gracias a corazones bondadosos. En Sonsonate con imágenes de Daniel Acevedo, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión. Gracias.